¡Gracias por ver el video! y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Soldoval. Saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio. Estamos transmitiendo a través de 1300 modulada. Internet. Radio Mexicana 1300 AM. También fanpage de Solo Negocios. Facebook. Bueno, pues vamos a estar en los siguientes minutos platicando diversos temas empezando por la decisión de política monetaria. Se realiza la Reserva Federal de los Estados Unidos este miércoles pasado. La letra de conferencia de prensa señala, bueno, resumido, que la actividad económica y sus indicadores, así como el empleo, se continúan fortaleciendo. Los sectores deben mejorar y deben estar mejorando aún con las adversidades que la pandemia ha infringido y en su caso, aún con los incrementos de personas enfermas con el COVID-19. Las ganancias en empleo se ven sólidas en meses recientes y la tasa de desempleo disminuye sustancialmente. La oferta, los imbalances en oferta y demanda relativos a la pandemia y la reapertura de la economía continúen contribuyendo a niveles elevados de inflación. En su caso, las condiciones financieras se mantienen acomodaticias, reflejando en parte las medidas de políticas para apoyar la economía y el flujo de crédito a los hogares y negocios en los Estados Unidos. Entonces, para empezar, bueno, pues, se reconoce el estadio, ¿no? Las circunstancias que se están llevando a cabo en Estados Unidos en función de una pandemia, unas condiciones erráticas que van recuperándose y dos, se reconoce también el escenario de los imbalances en la cadena de suministro, que en su caso, bueno, pues, básicamente trae como consecuencia uno de los puntos relevantes, que es la inflación. A la vez, se reconoce el escenario más vigente de la pandemia, en función de las condiciones con las que se está viviendo actualmente con la política de Omicron, y en su caso también, bueno, que la política pública que se ha ejercido, y sabemos nosotros de interpretarlo, de política monetaria y de política fiscal, para poder apoyar y apuntar a la economía estadounidense, ¿no? Seguirá la tendencia de la economía dependiendo del curso del virus, las vacunas, y que cedan los cuellos de botella de la oferta, lo cual pueda permitir que la actividad económica y el empleo se lleve a buen puerto, reduciendo la inflación. Los riesgos al pronóstico económico se mantienen, incluyendo las posibles nuevas variantes que pueda traer el virus, lo cual, pues, no se descarta en un momento dado. Con esa lógica, es como en un momento dado, se puede contemplar el escenario de una balanza de riesgos, ¿no? ¿Cuál es el contexto hacia donde nos podría llevar estas condiciones en un momento dado? Por otro lado, este, también encontramos el contexto de lo que es en esta misma determinación. El objetivo del comité, reiterarlo, siempre lo reiteran, es llegar a un empleo máximo y una tasa de inflación de dos por ciento en el largo plazo, que es la clave central del cambio en el en la manera, ¿no? De exponer el planteamiento por parte de la de la Reserva Federal, ¿no? Ellos tenían una meta de dos por ciento y hace un año hacen una determinación que se convierte en una meta de largo plazo, por lo tanto, asumiendo momentos inflacionarios, y recordemos que precisamente el año pasado, a partir de abril, cuando empieza a despuntar la inflación, recurrentemente hacen mención a la condición específica de lo que es eh una inflación transitoria, que ya en diciembre dejan de usar el concepto, comprenden que hay una infección en la construcción de precios de eh los Estados Unidos y que por lo tanto, bueno, trae como consecuencia la problemática presente de una inflación que además podría en el tiempo postergarte y afectar la capacidad adquisitiva de los Estados Unidos. Entonces, ya no hablan de la inflación transicional, ya no hablan de el escenario este de que esto va a pasar rápidamente, que nada más depende de los coches de goteña, ya entienden claramente que en el contexto destaca a una posición pues más dañina en un momento dado, ¿no? Como puede ser precisamente una inflación este persistente en el tiempo. ¿Cuánto dependerá y y tiene este concepto de largo plazo precisamente para eh compactar los impactos negativos? Pero obviamente en el bolsillo de la persona, del individuo, pues no necesariamente es el el escenario más idóneo, ¿no? Porque pues al final del día afecta precisamente la capacidad adquisitiva y el y el estadio de de respuesta, ¿no? Al acontecer diario de 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 un individuo en 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 su vida. En fin, el punto en concreto, pues básicamente destaca esta condición en la que a o sea, la FED, ¿no? Hace su su planteamiento, su su definición y con ello, bueno, pues eventualmente pueda concebirse el 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 escenario del cambio de la política monetaria. ¿Qué define entonces la FED a partir de todos los criterios? Bueno, dicen primero que nada más sociedad con expectativas, aunque había quien ya señalaba que podría tomarse la decisión de alza de tasas en ese momento. Dice la FED que en en apoyo a estas metas estaríamos previendo una movilidad de tasas de fundeo sin cambios de cero cero veinticinco. Recordamos que ellos la manejan en rango, en México es una tasa fija. Y luego la inflación con muy por encima de la tasa del dos por ciento y un mercado laboral fuerte básicamente espera que se empiece muy pronto, dice, will soon be appropriate to raise the target rate of the federal formula. O sea, en marzo, en la siguiente reunión, muy probablemente la reserva federal tome la determinación pues de este cambiar, ¿no? O subir la tasa de referencia de la FED. Y bueno, esto estará pasando en cosa de semanas, de semanas, meses, bueno, en el mes de febrero, entonces ya veremos el impacto que corresponda a los mercados y a las condicionantes específicas de una alza de tasas. ¿Qué consecuencias traerá? ¿Qué consecuencias traerá? Todo ese tipo de tópicos lo vemos ahorita regresando al siguiente corte. El comité decide continuar con su reducción mensual, o el ritmo de reducción mensual de los activos y compras de activos, la parte que le llaman muy, hasta vulgarmente imprimir dinero. Y que bueno, este tiene como propósito ulterior brindar liquidez a la economía, ¿no? Esa es la idea de esta impresión de dinero. Entonces, seguirán haciéndolo por la meta de la meta de mes de diciembre, en la que señalaban, va a ser un escenario de una disminución paulatina durante los primeros seis meses, en principio, de compras de activos. Y en su caso, en su caso, en su caso, poder estar enfrentando, ¿no? Este contexto hacia los siguientes meses de disminución de liquidez, que acorte la oportunidad de tanto dinero en la calle, que precisamente lleve a promover una posible disminución, este, de la de la inflación, ¿no? ¿Cuál es el ritmo? Bueno, pues el ritmo es en febrero, el comité va a incrementar sus tendencias de activos, de CETES, básicamente, de los Treasury Bills de los Estados Unidos, en al menos 20 mil millones de dólares, y los hipotecas seguras, por al menos 10 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, pues son 30 mil millones de dólares, andaba en compras de 40 mil millones en en hipotecas, perdón, y este, 80 mil millones en este, la seguridad, las, estos valores de gobierno, ¿no? Los certificados de la tesorería, o Treasury Bills. Y en su caso, bueno, pues es todo lo que hace contarlo, ¿no? O sea, de hablar de 80 mil millones, le bajas, este, al menos hacia 20 mil millones, o sea, no quiere decir que de golpe bajen 60 mil billones, sino que paulatinamente esas son las metas, ¿no? Y en su caso, estas compras que se hacen de estos elementos continuarán a disminuir la liquidez, ficticiamente, vamos a decir, por el mercado, por la red, perdón, al mercado, y en su caso, poco a poco irle quitando esa posición acomodaticia, dejando al mercado por sí mismo operar y desarrollar su potencial. con el objetivo de esta política monetaria, el comité va a continuar monitoreando el plan económico, preparado para ajustar la instancia de política monetaria apropiada, conforme hayan riesgos que sean nuevos, como variantes del virus, que puedan impedir el objetivo del comité. También temas que el comité tomará en cuenta, pues es la información de la salud pública, las condiciones de mercado laboral, las presiones inflacionarias, las expectativas inflacionarias, y los desarrollos o desempeños financieros, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. El voto, este, fue por unanimidad, si no me equivoco. Dice, Patrick Harker votó como miembro alternativo, pero votó en el mismo sentido. Entonces, bueno, básicamente el comité votó a favor de esta determinación. Y entonces, pues el contexto básicamente es el de un escenario de procuración, de disminuir la inducción de la política monetaria e inflación, ¿no? Digo, la presuposición más de tinte keynesiana, en donde el planteamiento teórico es que el gobierno conceptualmente apoye un escenario recesivo, como lo hace en el año 2020, en la parte fiscal, aportando esos famosos recursos brindados a los contribuyentes estadounidenses, los cheques famosos que les llegaron durante 2020, 2021 también. Y en su caso, en la parte monetaria, pues la disminución de costos del dinero, ¿no? O sea, lo que es básicamente el escenario de, este, disminuir estos costos del dinero en el, en el contexto básicamente de una tasa prácticamente nula, ¿no? Entonces, de ser cierto que amiento, pues básicamente la posición keynesiana es que el gobierno intervenga en el momento de crisis. También que deje de intervenir cuando la crisis cede. Entonces, desde mi punto de vista, con mucha claridad, la Fed opera bajo un régimen muy, muy keynesiano, ¿no? Tengo que hacer corte comercial en la radio, seguimos aquí en Solo Negocios, no se vayan. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios, en redes sociales, y, este, la posición de la Fed, a mi gusto, pues sí, keynesiana, contraria a una idea del libre mercado pleno, pero tratando de proteger ese libre mercado en el alcance de sus posibilidades y sus condiciones y sus limitantes. Bueno, con una intervención masiva de recursos, que además da pauta de entender que, pues, aparentemente Estados Unidos no tiene límite para esos efectos, pero que, bueno, pues, al final del día, este, es lo que, lo que se tiene, ¿no? Por otro lado, en el caso de los impactos derivados, pues, obviamente está el contexto de un, de un, este, escenario que va a tener impactos hacia adelante. O sea, estas declaraciones de la Fed de que muy pronto van a subir la tasa, que ya se esperaba desde las menciones de diciembre y los acontecimientos inflacionarios, este, pues, cambia un poco el contexto al mercado, ¿no? Por ejemplo, el más directo, recordemos que la tasa diferencial entre la, o el, los puntos porcentuales de diferencia entre la tasa mexicana y la tasa estadounidense, básicamente dan pauta a lo que es como una especie de prima de riesgo que pagamos los mexicanos por atraer dólares a nuestra economía, ¿no? Por mantener un flujo estable de dólares. Bueno, este contexto, este, precisamente da pauta para que esa diferencia que se ha venido ampliando gracias a las alzas de tasas de Banco de México, ahora se prea, se prevea que va a acotarse conforme la Fed suba sus tasas. La Fed no va a ser tan agresiva como México, incluso llegando a subir hasta en 50 puntos base la tasa de un solo golpe, pero ciertamente, pues, las especulaciones del mercado, este, básicamente, pues, será un escenario de contexto que dé pauta para entender que haya una depreciación ligera, ¿no? De hecho, se ha venido depreciando la moneda mexicana en la semana hacia más o menos un 20-80 que se encuentra en ese momento en mercados especulativos y, pues, sí, destaca precisamente una movilidad complicada, ¿no? La Reserva Federal tiene su reunión el pasado miércoles 26. Ese mismo día, a mi gusto, hay una ligera depreciación hacia el 27, pero se estabiliza y luego se apunta al grado, el gran cantidad de diferentes datos que se van reportando recurrentemente. Hoy tenemos un grado de depreciación, este, la señora de punto 28%, pero más importante es llegar a 20-87 desde un 20-75, o sea, más o menos como 12 centavos que estaba a principios del día de ayer jueves, ya después de la toma de decisión de la Fed, y luego de repente, pues, se aumenta este nivel incluso hacia el 26, cuando la Reserva Federal toma su decisión, estaba en 20-77 cede, hay volatilidad, y ahorita ya estamos en estos niveles de 20-80 en este momento, ¿no? Entonces, pues, por ahí más o menos 3 centavos, antes de la reunión de la Fed llegamos a estar en 20-57, así que a las de 30 centavos, pero el punto es que es el tipo de efectos que ocurre con ese tipo de menciones, aunque ya se preveían, cuando lo dice de viva voz, el boletín y la conferencia de prensa de Jerome Powell de la Fed, pues, básicamente expone el punto. Estamos entrando al aire de nueva cuenta aquí en solo negocios, y señalaba aquí en el corte comercial de las condiciones que provoca esta decisión de la Fed. Una de ellas, la posibilidad de depreciación, más por cuestiones especulativas, pero ciertamente, pues, que termina generando un conflicto. Claro, yo te hablo de un 20-80, 20-81 pesos por dólar. Si usted va al centro cambiario de la esquina, aquí en Juárez, este, pues, no, no va a estar más allá de 20 pesos el dólar. ¿Por qué? Porque, esto ya lo hemos comentado, los centros cambiarios no operan con dólares del día. O sea, ellos compran una especie de inventario que dura algunos días y que pueden manipular un poco más de estabilidad. A menos que la volatilidad sea muy extrema, no veríamos un centro cambiario mover mucho su tipo de cambio, como se mueve en el interbancario o en unos mercados de divisas. En su caso, si se mantuviera una volatilidad en un estadio alto o mediano o bajo, hacia allá se dirigiría el tipo de cambio que uno compra en el centro cambiario de la esquina. O sea, este que yo estoy hablando del 20-80-70 es el mercado de divisas al cual se accede por medios de fondos financieros o bancos o directamente, pues, en estas portales de internet para transacciones de divisas, ¿no? O, este, el tipo interbancario de la banca comercial, pues, tendrá su impacto en momento secundario a las horas o al día siguiente, dependiendo de la hora correspondiente, de lo que ocurra en el estadio de, de nuevo, ese rango alto, mediano o bajo de los mercados, este, de divisas. Y al centro cambiario le ocurrirá cuando se le acabe su liquidez, su inventario, y en su caso tenga que recurrir al banco a comprar dólares en nueva cuenta, si es que tiene que recurrir a ello porque no entran suficientes dólares en su, en su operación ordinaria. Entonces, a lo que voy es básicamente, pues, sí, en ese momento usted va al centro cambiario y va a decir, Alejandro, está diciendo mentiras, no está tan caro el tip, el dólar, por cómo se mueven los mercados de divisas. Los mercados de divisas, en una localidad como Juárez, seguramente que moverá algunos importantes en la parte de centros cambiarios, pues, no sé, puedan ser, no tengo idea, pero pues un millón de dólares o, no sé, dos millones de dólares por vía, se me hace alto. En, en los mercados de divisas, así, estos ya, este, literalmente, pues, incluso para, no, no son para especular, pero que se usan también para la especulación, se mueven, este, billones de dólares diarios. O sea, se mueve una cantidad espeluznante de dinero, ¿no? Entonces, no, este, es comparable y se entiende, por ende, que haya una relativa estabilidad en los días subsecuentes. Ahora, ¿quiere decir que va a depreciarse la moneda hacia las siguientes semanas? Pues, dependerá del acontecimiento de información. Por ejemplo, si el lunes se reporta un PIB en México más robusto de la expectativa que anda ahorita en 5.6%, pues, probablemente pueda dar pauta para un aligeramiento de las presiones en México. Si el día 9 de febrero la inflación resulta de enero mucho menor de la esperada, y sobre todo la de productor, que es la que a mí me preocupa, que va a ser más alta, pues, seguramente habrá una descompresión en la abortilidad y especulación. Si en 10 de febrero el Banco de México, en su toma de decisión de política monetaria, muestra una posición firme, y hasta incluso lo diría unánime entre todos los agentes económicos involucrados, creo yo que destacaría para el mercado una sesión a las presiones al tipo de cambio. Si en marzo la Reserva Federal sube su tasa, pero su conferencia, no tiene conferencia en marzo, pero su boletín dice, pues, que las cosas se están estabilizando y que ya pasó Micron y que no se ve otra variante de COVID nueva y que las cosas van bien, pues probablemente no, incluso hasta que la inflación ceda, también habrá que ver la inflación estadounidense en febrero y hasta en marzo, podríamos pensar que la FED no tenga que acelerar un proceso de alzas de tasas tan marcado, y entonces, pues, el tipo de cambio realmente se mantenga estable gracias a la continuidad de esas noticias positivas. De lo contrario, obviamente puede tenerse un escenario de depreciación. Ahora, depreciación grave como cuando gana Donald Trump el 7 de noviembre de 2016, no. Depreciación grave como, no sé, cuando, este, que le gusta el error de diciembre del 94, creo que fue el 19 de diciembre del 94, no, no es a ese escenario. Simplemente son tendencias que podrían movilizar a la moneda mexicana a un escenario de depreciación. Ahora, llevándonos a eso con una moneda depreciada interbancariamente, pues, muy probablemente traiga consigo, por ejemplo, al reporte de balanza comercial de mercancías del mes de enero o de febrero, con algún déficit este, marcado y con una inducción de inflación, el hecho de que consumamos fuera y que en su caso esto provoque incremento en costos, que a la postre, sobre todo quienes importan son comercializadores en México, en México, tengan que subir, perdón, sus precios al mercado, básicamente provocará que haya otra inducción inflacionaria. Entonces, ante esos temores de que persista una escenario de depreciación, el Banco de México, este, podría tomar la determinación el 10 de febrero de, pues, básicamente, este, llevar su tasa hasta 50 puntos base. Recordemos la, la ecuación actual, más o menos estaríamos pensando que, este, la decisión pueda tomarse por mayoría para 50 puntos base y en 25, solo dos, la nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja y Gerardo Esquivel, que son los que han sido, bueno, Gerardo en particular, más opositor, este, Galia Borja y Jonathan Heath podrían estar en una posición, este, mucho más sesgada a defender la posición del, del, del tipo de cambio, al igual que Irene Espinosa. Galia Borja podría ser un fiel a la balanza para sesgarse de un lado a otro, por como ha votado en el pasado, pero ciertamente el entendimiento, pues, es muy claro, ¿no? El, el escenario es que Banco de México, para que el mercado no se inestabilice, y, y no solo, depende de lo que diga Banco de México, pero es uno de los temas, deberá de tomar una posición sólida y entre más cercana a unanimidad, mejor. El tipo interbancario, hoy, no está en la primera página del banco, perdóneme, el tipo interbancario del día de hoy está en veinte ochenta y uno a la compra, veinte ochenta y dos a la venta. Entonces, esta inducción, esta volatilidad en los mercados de divisa está infectando al interbancario, así que sí podríamos esperar que en próximos días, en centros cambiados, tengan que presionarse los tipos de cambio hacia arriba. Por otro lado, las importaciones se compran con tipo de cambio interbancario, o tipo de cambio del banco, ¿no? No, no, no puedes comprar formalmente producto en el exterior, en efectivo, y sacado ahí de un centro cambiario, si lo vas a revender en México, en tamaños este, relevantes como para supermercados, para grandes bodegas y cosas de ese tipo. Y entonces, en esa lógica, pues, la, la expectativa sería que, este, la toma, la, 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 la perspectiva del tipo de cambio es que sí haya un cierto grado de precisión en los siguientes días en centros cambiarios, pero fundamentalmente la infección inflacionaria que pudiera darse, se dé a partir de las compras de mercancías. Ahora bien, estas grandes compradores de supermercados y de bodegas y de, o sea, los manufactureros que importan insumos, normalmente, en muchos casos, tienden a tener inventarios o derivados, o sea, compras adelantadas, ya sea de tipo de cambio o de productos, si hay menester y mercado de derivados en ello. Y entonces, se defienden de los movimientos cambiarios y, por lo tanto, pueden tener la no necesidad de movilidad de precios, o sea, no requerir subir sus precios. Pero no todos están en ese estadio, ¿no? O sea, muchas operaciones, por ejemplo, la maquila compra just-in-time, o sea, no tiene inventarios propiamente, pudiera tener mercado de derivados, no lo sé. Eso dependerá de las estructuras financieras y las determinaciones de protección financiera de cada maquiladora. Entre las más grandes, posiblemente ocurra, las más pequeñas no necesariamente, al final del día hay un costo por entrar al mercado los de derivados, ¿no? Pero lo cierto es que en el mercado nacional manufacturero no sería algo común. Si es un tema que tiene ya, no sé, 30 años, el mercado de derivados gestándose, movilizándose, ofreciéndose, y seguramente hoy en día ya habrán más empresas que estén blindándose con ese tipo de esquemas, pero no son la mayoría. O sea, nuestro mercado todavía es muy endeble en ese tipo de tópicos para protección de riesgos. Entonces, en esa lógica, pues obviamente la expectativa de una depreciación continuada en las siguientes semanas, pues va a ir acompañada necesariamente de algo de inducción inflacionaria. Y esa inducción inflacionaria puede llevar entonces, como le digo, a esta posición del Banco de México a subir en 50 puntos base la tasa, o en su caso, este 25. Yo no veo que ninguno de sus gobernadores vaya a decir, no, no suba nada, o bájenla. O sea, esos escenarios están descartados realmente. Más bien la posición es aumento de 25, aumento de 50. ¿De qué dependerá? De cómo lleguemos al 31 de enero, o sea, este próximo lunes, al cierre inflacionario, que se reporta el 9 de febrero y que la Junta de Banco de México es el 10 de febrero y por lo tanto, ahí se tomen la decisión. No solo se va a tomar la decisión con el dato de inflación de febrero, o sea, hay muchos otros datos que contemplar. Digo, uno de los datos es inflación al consumidor, que es la tarea 28 constitucional del Banco de México, pero en su caso, puedes voltear a ver inflación del productor, porque sabes que de ahí puede venir una inflación futura a consumidor. Y también puedes voltear a ver balanza comercial y la incidencia del déficit comercial. Y también puedes ver el tipo de cambio para pronosticar que con la volatilidad te pueda traer problemas de continuidad de depreciación y por ende inflación. Y puedes voltear a ver también la inflación en Estados Unidos para evaluar qué es lo que podría ser la tasa de interés de marzo con la FED, ¿no? Si la suben 25 puntos base o hasta 50 o más, cosa que se vería poco probable. Y bueno, en fin, todos los IS. Por ejemplo, si de repente Taiwán reportara, no como país, sino las empresas de semiconductores que empieza a tener un flujo de producción mucho más alta, pues veríamos un fin más cercano al cuello botella de semiconductores y por ende empezar a fluir, ¿no? Los mercados y despresurizarse la problemática del cuello de botella de la oferta. Pero todos son condicionales que dependrán que pueda pasar hacia adelante. El punto relevante hoy por hoy, pues en todo caso está vinculado a este la información que se tenga en el contexto y la coyuntura el 10 de febrero para la toma de decisión del banco, ¿no? Jonathan Hill profundizaba mucho en los indicadores particularmente de inflación y de empleo que tomaban en cuenta ellos para la toma de decisiones en la convención de IMEF. Luego profundizaré en esos esquemas matemáticos porque son interesantes. No es en bruto el dato inflacionario, no es en bruto el dato de desempleo o de empleo generado. O sea, se hacen derivaciones y con ellas se hacen estimaciones más adecuadas para tomar decisiones, ¿no? Entonces tampoco es nada más me interesa subir la tasa o bajarla o algo simplista como me pongo de acuerdo para encarecer el dinero a los mexicanos o no. O sea, es un tema más profundo técnicamente. Voy a corte comercial en radio. Regresamos en segundo. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, seguimos aquí en este... en Solo Negocios en redes sociales y al caso concreto, pues vamos a comentar al respecto de lo señalado ahorita. Bueno, yo creo que uno de los aspectos relevantes es que se pueda tomar decisión y lo he escuchado, ¿no? De todos los economistas de IMEF, Fondo Monetario, etcétera. Los pronósticos de crecimiento este año son malos, los pronósticos inflacionarios son reservados. Se cree que para mediados de año, yo lo he insistido desde diciembre, deberá ceder la inflación, pero en función de una serie de factores, pues optimistas en cierta medida, ¿no? Y se convierta en, este, ¿cómo le dicen a los transformers? Este... Pues puede traer un problema considerable a la economía y a la inflación y a las cuellas de botella y todas estas conferencias. En fin, son cosas que pueden ocurrir, este, y no den pauta para ese mejor escenario de precios. Pero no significa que necesariamente tengamos que pensar en un mal contexto o en una economía terrible. O sea, se puede haber rescate. Incluso escuchaba a Mario Correa, presidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF, entrevistado por Federico Reyes Heroles y Carlos... se me olvidó el apellido. Estamos regresando a la IME Radio y estoy citando acá una entrevista con Mario Correa de IMEF por Federico Reyes Heroles y básicamente él decía, tengo optimismo que el gobierno pueda reaccionar adecuadamente con ciertas políticas públicas que puedan darle vuelta, ¿no? A las condiciones de políticas existentes o recientes y en su caso apuntará al crecimiento, sobre todo a partir de la inversión privada y la inversión pública en conjunto. Y entonces, en ese sentido, pues disminuir la incidencia de riesgos que nos impacta esta inflación que viene de fuera, como ellos dicen en el gobierno, o esta problemática de crecimiento que viene de fuera, como también dice el gobierno, ¿no? O sea, hay muchas cosas internas en el país y hacia allá es donde quiero llegar en la temática a partir de este momento. Uno de los puntos es que Hacienda, con su optimismo en Ley de Ingresos 2021 y Ley de Ingresos 2022, pues ya está diciendo que no, no va a dar. Gabriel Llorio, quien es el subsecretario de Ingresos de Hacienda, señala que la recuperación de la actividad económica 2022 va a verse limitada por los choques en la oferta que se están enfrentando. Y hacia adelante, lo que vamos a observar es una recuperación económica limitada por choques de oferta causados por la pandemia. De manera específica, tenemos altos costos de transporte marítimo que se han vuelto diez veces más caros en comparación con datos prepandémicos, ¿no? Se observan interrupciones en cadenas de valor, como el tema de los microprocesadores, así como diferentes variales de COVID y la variante Omicron, provocando cuarta ola de contagios en el país y a inicios de este año. Sin embargo, no dio una actualización del estimado, que está en ley de ingresos, que es de 4.1% y que se le da la pauta para mañana a Rogelio Ramírez de la O, que va a estar en la conferencia de presa del presidente López Obrador. Y entonces, ¿qué escenario tenemos? La ley de ingresos fija un criterio presupuestario. Tú tienes que decir, bueno, ¿cuánto voy a ingresar y cuánto voy a poder gastar este año? El presupuesto de ingresos es un presupuesto, incluso es un tema que jurídicamente es importante entender. La ley de ingresos fija lo que pueden cobrar en impuestos, lo que pueden vender como mínimo o tratar de aspirar a ello, sobre todo teniendo en cuenta los derivados que compra Pemex para tener blindados los ingresos. Es decir, esa es la expectativa de ingresos. Pero obviamente se pueden alterar por cosas que estén fuera del control del gobierno, aunque ellos lo hayan causado en un momento dado, como es que el crecimiento económico no se dé al nivel, que haya más cierre de empresas, o que no haya pagos de impuestos, o que no haya venta de petróleo, o que caiga el precio del petróleo. Y entonces es donde vienen los ajustes presupuestarios, porque la parte del presupuesto, si bien se aprueba por Cámara de Diputados, no es per se una ley que tenga que cumplirse, porque la capacidad de gasto del gobierno va a estar en función de la capacidad de ingresos. Y claro que habrá escenarios en donde puedan decidir, ¿sabes qué? Pues hay cosas que no puedo dejar de gastar, como los sueldos de los funcionarios públicos, y entonces me voy a endeudar si es necesario, ¿no? O, no sé, las medicinas en los hospitales, o la educación nórdica que tenemos en nuestro país, yo que sé, hay cosas que no se pueden dejar de gastar. Pero el punto en concreto es que la determinación no es algo absoluto. O sea, ¿pueden haber menos ingresos? Pues claro, porque hay consecuencias en la economía, de nuevo, culpa del gobierno o no culpa del gobierno, que venga de fuera o de donde sea, pero puede ocurrir, ¿de acuerdo? Y en el presupuesto, por consecuencia, lo mismo. Entonces, en función a ello, el que el gobierno llegara a disminuir la expectativa de crecimiento de 4 a 1 a 1 más bajo, lo que sea que lo baje, y ahorita traemos el IMEF 2.7, si no me equivoco, y 2.8, el Fondo Monetario Internacional, y entre varios otros pronosticadores, ¿no? Pues digo, estamos muy por debajo, y entonces, en esa lógica, pues, la decisión de Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si aceptamos que vamos hacia abajo a ese extremo, tenemos que buscar a donde echamos mano, hoy en enero, muy a principios de año, de recursos para enfrentar esos gastos comprometidos, o empezar a discutir cuáles gastos no se van a poder realizar en el año. ¿No? Y en función a ello, tomar determinaciones políticas, ahora sí, que el presidente tenga que validar para después, en su caso, recibir las aprobaciones ulteriores legislativas que correspondan, ¿no? Entonces, no la tienen fácil, porque sí es muy poco probable que nos acerquemos al 4 a 1, y es muy probable que nos acerquemos más al 2.7 de IMEF, o menos incluso conforme avance el año, y dependiendo de múltiples factores en contexto, que este, a, 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 que provoque precisamente la necesidad de recortes presupuestarios, ¿no? Y entonces, pues, ¿quiénes son los primeros que nos, que se pueden ver afectados? Universidades, ¿no? Eso no ocurre, recortes presupuestarios, este, educación, sobre todo cuando tienes una pandemia que no te permite ceder en el gasto de salud, eh, pues yo no sé si recortes gubernamentales en materia laboral para efectos, este, de dependencias, no lo creo, y obviamente las tres obras magnánimas del presidente, pues no las van a tocar. En todo caso, la que menos se menciona, la del Istmo de Tehuantepec, que a mi gusto es la mejor, pues es la como que podrían ahí dejar de darle los recursos suficientes, o, o que en su caso puedan requerir, este, en su caso postergar, ¿no? Que, por ejemplo, en la mañana estábamos en el Consejo Directivo Nacional de IMEF, y reportaba Rafa de la Cruz, presidente de IMEF en Chiapas, pues que hay una necesidad importante para ellos que haya certeza de que ese proyecto del Istmo de Tehuantepec cede, porque va a permitir la construcción de carreteras, el recurso que se esté aportando, y esa mejor infraestructura pueda generar precisamente oportunidades de infraestructura industrial para Chiapas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema del, del, del acercamiento industrial en Estados Unidos, que se torna como una especie de oportunidad para efectos de, este, jalar inversiones de China-México, no sé, se me ocurre uno de los temas, el, 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 el tema, y es aquí cito también a Mario Correa, decía, del Just-in-Time, que por ejemplo lo conocemos aquí muy en la maquiladora, justo a tiempo para no tener inventarios y gastos en bodegas y lo que quieras, vamos a ver al, al, al Just-in-Case, ¿verdad? O sea, mejor si tengo un inventario, no va a ser que de repente haya otro problema con la pandemia, otra pandemia, otra bronca, que traiga consigo consecuencias de pollos de botella, ¿no? Y entonces esas, este, bodegas en Estados Unidos, aquí no hablo ni siquiera de maquiladoras, hablo meramente de bodegas. Las bodegas en Estados Unidos, pues, van a ser mucho más caras por la mano de obra y por diferentes situaciones de costos inherentes. En cambio, en México, y en ubicaciones que incluso hasta por mar te puedas movilizar rápido, como en Salina Cruz, Chiapas, podría dar pauta para un crecimiento en la construcción y en cierta generación de empleos básicos, de seguridad y demás, para esas bodegas, ¿no? De control administrativo, de logística y demás. Entonces, ahí es donde Rafa tiene toda la razón y decir, oye, no se olviden del proyecto del Istmo de Tehuantepec, o sea, entendemos, pues, están comparadísimos los argumentos del, del Tren Maya y de Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía, pero esta otra obra, pues, deja un legado muy importante hacia adelante, ¿no? Más allá de lo que puedan eventualmente esas tres obras dar o no dar nada al respecto. Entonces, ante ese tipo de determinaciones, bueno, pues, ¿a quién es a quién le van a pegar, ¿no? Y aquí es donde Ramírez de la O, mañana a mañana, pues, será importante escuchar qué es lo que planteé para ver si se va a tener que tomar una determinación a tiempo, en enero todavía, o si le damos siguiendo pateando el balón y no nos importa que crezcamos o no. Porque, además, la expectativa de crecimiento del gobierno de dos mil veintiuno fue de seis punto cinco por ciento. Si crecemos a cinco punto seis como espera IMEF o sus otros pronosticadores en contexto, pues, en realidad, la, 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 y miren que el SAT salió a decir, miren, sacamos doscientos mil millones de dólares extras de lo que tenemos presupuesto para, para, este, recaudar. Pues, sí, pero entonces se justifica y se entiende que está endeudándose el país, aunque nos digan políticamente que no se está endeudando el país, ¿no? Claro que se está endeudando porque si no alcanza y mantienes el gasto, pues, ahí tienes un tema. Y luego hay un tema también presupuestario gubernamental en función de lo que es la, 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 la cuestión de subejercicios, ¿no? Dependencias que tiene asignado un, por supuesto, determinado y gastan menos. Y entonces, de repente, hay que lo confunde con, con este, pues, con ser ahorrativo, ¿no? Este, con, 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 con no, no despilfarrar el dinero, pero, pues, digo, pues, es el presupuesto. Si está presupuestado, ¿por qué no se va despilfarrar si no se va a gastar en lo que está calculado? Si se, si se menos gasta, obviamente, incluso aportas menos a la construcción de Producto Interno Bruto, porque finalmente, recordemos, el PIB es un flujo, es una medición de flujos, no es una medición de riqueza acumulada, sino de realmente flujos. Entonces, si el dinero se estanca porque no se lo gastaron, pues, entonces, no aportas al Producto Interno Bruto, ¿no? Este, de hecho, Yorio, pues, dijo que tenía que cederle la palabra a Ramírez de la O en función a que el presidente fue el que invitó a Ramírez de la O para hablar del tema mañana. Ahora, normalmente en esas conferencias de prensa no se toman determinaciones tan relevantes, sino nacen algunas cosas ahí medio raras, pero más allá de eso, va a ser una posición documental a la que eventualmente pueda determinar si la, si la Secretaría de Hacienda toma la decisión desde esta perspectiva de recortes. En abril tendremos la, los criterios de, de, los criterios económicos para el presupuesto 2023 y ahí podríamos ver en todo caso como una segunda oportunidad el cambio, ¿no? La determinación de recortes si fuera menester. Porque, bueno, si bien es cierto, hay pocas probabilidades de que crezcamos al nivel que busca Hacienda y la inflación va a ser alta y va a haber presiones y demás. También es cierto que hay expectativas, ni siquiera optimistas por nuestro gobierno, sino de tendencia en mercado ordinaria, que pues se da la inflación a mediados de año, que se pudiera crecer porque crezca Estados Unidos más fuerte y eso traiga oportunidades de exportaciones importantes, más a la atracción de inversiones, que con políticas públicas chuecas o derechas o lo que sea, puedan atraer algunas inversiones a México, digo, de nuevo, como el tema de las bodegas, pues en su caso pudiera darse el escenario de que se crezca, ¿no? Más incluso de la expectativa de IMF o un punto medio contra gobierno. Pero, este, eso los lleve a decir, bueno, es que quizás sea momentáneo este mal momento. Y más eso vayan pateando el balón. Vamos a ver mañana Ramírez de la O viendo esa determinación, porque al final del día, este, pues ese es el contexto y escenario que reviste, ¿no? Las condiciones específicas. Estaba viendo también, no sé si aquí lo puedo abrir, pero bueno, de otros datos interesantes, en materia de petróleo y en materia de, yo creo que eso nos comentamos ahorita que regresamos del corte, en materia de la recuperación de empleo en Estados Unidos que persiste positivo, ¿no? El petróleo presionando precios, pero el, este, el empleo en Estados Unidos, pues mejorando, ¿no? En la cierta medida. Y bueno, pues este, creo yo que eso va a dar pauta también para la expectativa inflacionaria, ¿no? O sea, en el caso petrolero, por ejemplo, sube dos centavos de dólar a 3.23, 3.32, perdón, de dólar por galón la gasolina promedio nacional en Estados Unidos. Y el diésel llega a 3.78 con un alza de 0.06 centavos, o sea, de 6 centavos por galón, ¿no? Entonces, sigue persistentemente subiendo la presión. Si bien los inventarios de hidrocarburos llevan dos semanas continuas de alza, sigue 8% por debajo del promedio móvil de cinco años. Sigue habiendo escasez de petróleo en Estados Unidos y eso trae consigo, pues, consecuencias de precios alzados. Me está pidiendo Arturo, corte, vamos a ir a corte rápidamente, regresamos en segundos. No se vayan, sigan solo los anuncios. Y bueno, este, ya en este corte, ayúdame, me quedo, este. Pues básicamente vamos a la idea de ir cerrando para después pasar a Estados Unidos, ¿no? La economía mexicana, ante un contexto global muy complicado y debilitado, pero con apuntalamientos por los gobiernos de otras naciones como Estados Unidos, que permite una demanda fuerte de sanación de productos que a su vez se traducen en demanda fuerte de procesos manufactureros en Estados Unidos y luego fuera de Estados Unidos por las peticiones externas. Dentro de las cuáles están nuestro protocolo de maquila en muy buena medida, ¿no? O nuestro decreto maquila o el famoso IMEX que se ve beneficiado de ello. Y recordando nada más que las maquilas generan el 15 por ciento del empleo formal del país, o sea, de los 20 millones de empleados que hay en el país, 3 millones 100 mil más o menos, un poquito más del 15 por ciento, pues están en la maquiladora, ¿no? Entonces, en esa lógica, la impresión, la relevancia del subsector. Y hablando de ese subsector, bueno, pues, este, la derrama económica que este provoque, que permita a los pobladores, se me está yendo la señal acá con esta cámara, la cambiamos, no hay problema, este, a los pobladores mexicanos que tienen acceso a, si no la maquila, la cadena derivada de la maquila, o sea, donde consumen sus trabajadores, pues, básicamente vamos hacia un escenario de, este, un benigno, ¿no? Ahora, benigno, contra enjauja o contra riqueza, está bien lejos, ¿no? O sea, la economía de Juárez, cuando ha estado bien, pues, es que hay flujo y hay manera de vivir y hay manera de salir adelante, pero eso no significa que te enriquezcas, ni que tu calidad de vida suba estructuralmente, ni mucho menos. Y entonces, en esa lógica, pues, obviamente te encuentras ante un escenario de ese tipo de lo que viene, o sea, continuidad en esta perspectiva de crecimiento, en donde incluso probablemente en 2020 ni siquiera en la localidad entramos en recesión. Estamos regresando al aire y, bueno, pues, cerraba el punto, ¿no? Entonces, pero esos elementos positivos estadounidenses, pues, a mi gusto, son limitables en función de las determinaciones internas que el gobierno pueda tomar, como las negligentes políticas públicas del REF, de compensación universal, de este, el tema de reforma eléctrica, esa que se trae, ahorita hay una disposición ahí de intentar disminuir gastos de gobierno a partir de un criterio, este, vinculado a, a, ¿cómo se llama esto? Este, a, a, a desaparecer dependencias que hoy por hoy operan como descentralizadas o desconcentradas, y en su caso traer consigo operaciones, este, anidadas a secretarías de Estado, ¿no? O sea, básicamente desaparezco, no sé, hay unas dependencias ahí como la CONAPRED, que es esta comisión contra la discriminación, y deja de ser esta entidad con un presupuesto propio asignado, dirigido, y se convierte en parte una dirección general en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y entonces, pues, obviamente disminuirá los servicios, digo, porque presupuestariamente seguramente le van a pegar, disminuirá los servicios que ofrezca y cosas así, que son terribles a mi gusto, pero, pues, bueno, son disposiciones gubernamentales de presunto ahorro, ¿no? Este, luego, pues, bueno, en esa lógica, ese tipo de políticas pueda traer consigo consecuencias, por ejemplo, del gasto público y de la estructura misma de este, ¿no? Bueno, y ya yéndonos a Estados Unidos, pues, ya comentaba la del petróleo, vuelve a mejorar ligeramente inventarios a la semana pasada, pero sigue muy por debajo del premio móvil de cinco semanas, y volvió a subir la gasolina, y volvió a subir el diésel. En su caso, en materia de empleo, el Departamento del Trabajo reporta las solicitudes por desempleo iniciales y sostenidas, y las iniciales disminuyen en treinta mil, tema importante, porque la semana pasada subieron cincuenta y cinco mil, y y bueno, pues, disminuyen este a en treinta mil hacia doscientos sesenta mil, el premio móvil de cuatro semanas subió quince mil para doscientos cuarenta y siete mil, y bueno, pues, ahí está, ¿no? O sea, un mal momento que como que se atempera, así podemos decir, las solicitudes iniciales. Ahora, las aglomeradas, o sea, todas las vigentes, que ya no son iniciales, sino que se dieron en semanas pasadas, el promedio móvil de cuatro semanas es que hay un millón seiscientas cincuenta y mil setecientas cincuenta solicitudes por desempleo vigentes, o sea, gente que está cobrando su cheque semanalmente, ¿no? Un millón seiscientos cincuenta y mil setecientas cincuenta personas, con una baja consecutiva de varias semanas de diez mil setecientas cincuenta para llegar al nivel más bajo comparado con lo comparado con el del dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y tres. O sea, yo ya había nacido, ¿no? Cuando tuvieron aquel récord mínimo. Y entonces se nota el gráfico, la pendiente persiste mejorando con el tope que nos topamos la semana pasada y antepasada con Omicron, pero que incluso aparentemente empieza a ceder, pero el aglomerado cada vez más cedido, lo cual da pauta para pensar. Más gente con empleo que sale a gastar, que sale a demandar consumos, mercancías, bienes y servicios que producen los estadounidenses a partir de órdenes de compra internas y foráneas y donde las foráneas benefician a la maquila o a la industria exportadora mexicana. Dentro de ella es la maquila, trescientas maquilas en Juárez, derrama económica para Juárez que se sostiene en garantía. De nuevo, no nos enriquece, pero da pauta para pensar que nos beneficia. Y finalmente, el Buró de Estadísticas de Análisis Económico del Departamento de Comercio reporta tanto ingreso personal como Producto Interno Bruto en datos avanzados u oportunos y señala en español anglicizado. Aguas, ¿por qué? Dice el reporte. El Producto Interno Bruto crece a una tasa anualizada de 6.9% hacia el cuarto trimestre. O sea, toman el trimestre y lo extrapolan y lo anualizan. Y esa es una forma de presentarlo, ¿verdad? De acuerdo con estas estimaciones oportunas, para el tercer trimestre, el Producto Interno Bruto real, ya confirmado, fue de 2.3%. El Producto Interno Bruto estimado hoy está basado en una fuente de datos que es incompleta y sujeta a revisión y por lo tanto hasta el 24 de febrero tendremos la segunda estimación. Y luego en marzo emiten la revisión, el dato revisado. Ya no es tercera estimación, sino es Producto Interno Bruto cuarto trimestre de 2021 revisado. Pero normalmente no cambia muchísimo, ¿no? A menos que haya así cosas muy raras ahí. Pero el punto en concreto es que pues este escenario nos da pauta para entender que la economía estadounidense sigue fuerte. Aún cuando mengó eventualmente, en su caso, el crecimiento, sobre todo el tercer trimestre, pero durante el 2021, sobre todo a la mitad en general, pues de alguna manera cierra fuerte, ¿no? Y gráficamente destaca. O sea, el primer y cuarto y segundo trimestre estuvieron relativamente bien, o incluso más optimista al dato, o el mejor estadio que incluso comparables multianuales hacia atrás. Y luego tercer trimestre mal, y luego cuarto trimestre robustece a montos equiparables a los del primero y cuarto y segundo trimestre, ¿no? Entonces eso llevará en general a tener un año con muy buen crecimiento, no igual que 2020, que 2020 refleja presuntamente, refleja, no presuntamente, refleja un dato negativo porque la caída fue muy profunda de la recesión del segundo trimestre y el impulso positivo equiparable fue muy sólido, pero no tanto como para evitar que haya datos negativos. Realmente Estados Unidos tuvo dos trimestres continuos negativos y dos positivos más o menos de la misma dimensión, aunque ligeramente más alto, sobre todo la caída del primer trimestre comparada con la mejora del cuarto, este, y por ahí pues esa caída de 3% más o menos que sufrió Estados Unidos. Pero, este, en su caso, el caso concreto de los Estados Unidos, básicamente da pauta para entender de una solidez en su economía. Y eso de nuevo beneficia a México en función de sus exportaciones, que si bien terminamos con déficit comercial cuando comparamos importaciones y exportaciones, ciertamente apuntala en otros elementos, porque una maquila, quizá lo que exporta sea, vamos a decir que nada más hay una maquila exportadora en el mundo, en México, perdón, y este, y exporta, bueno, exporta menos de lo que importamos los mexicanos en general. Bueno, por lo tanto, no suma al PIB, pero si esa maquila genera una derrama económica, si esa maquila y el dato propio de exportaciones, apuntala. Entonces, ahí es donde está el beneficio, es indirecto, ¿no? Obviamente, sería mucho mejor apuntala a la inversión nacional, o la inversión en México, aunque fuera extranjera, y el concepto de tanto gasto gubernamental como el consumo de los mexicanos. Dice Jonathan Hitt, explicando el tema de los indicadores, ya sabe que le gusta mucho el tema de los indicadores, y Estados Unidos creció 6.89 en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior, ha anualizado, o sea, es un crecimiento trimestral y luego se anualiza. Sin anualizar, para hacerlo comparable con el crecimiento que es trimestral, que Inegi va a dar a conocer el lunes, pues es 1.68%. Ese es el dato de crecimiento de la Unión Americana. ¿Qué va a pasar con el mexicano? La expectativa es mala, mala en verdad. ¿Por qué? Porque tenemos un buen noviembre, un buen octubre, un mal noviembre y un mal diciembre, al menos por IGAE. Tenemos un mal octubre, un buen noviembre, medio de recuperación, y un mal diciembre con indicador IMEF. Y tenemos otros indicadores de coyuntura que nos demuestran que fue mucho más débil el cuarto trimestre en México que lo que se esperaba. O sea, llámese buen fin, las parrandas decembrinas, los festejos navideños, el festejo de año nuevo, los regalos, no fueron tantos ni suficientes para concebir un trimestre robusto que ayudara a apuntarle al crecimiento económico que de origen, por ejemplo, ya es como IMEF, pensaba en 6% y lo degradó a 5 o 6. Entonces, lo más probable es que Inegi no reporta el lunes un dato malo de PIB, pero, pues, ya lo platicaré con Guillermo, con este, a Ricardo Chávez Carvajal, el noticiero en la mañana de lunes, y en función a ello compararlo con el de Estados Unidos. ¿Qué nos sirve compararlo con Estados Unidos? Pues nada, o sea, no es nuestro competidor. Comparémonos contra los competidores para ver cómo están resultando sus esfuerzos en políticas públicas y demás. Pero, pues, Estados Unidos es nuestro socio, y la primera hidato que conocemos de PIB, del mes de, este, bueno, del trimestre de 4 de 2021, y en su caso, bueno, pues, con ello se hace un planteamiento comparable, pero sin que tengas que ser necesaria la comparabilidad, porque al final del día, como le digo, pues no, no es nuestro competidor, es nuestro cliente, ¿no? Entonces, no tiene mucha lógica. En ingresos personales en Estados Unidos, en el mes de diciembre subieron .3% mensual, el ingreso disponible baja .2% y en materia de consumo personal baja .6% en diciembre, rarísimo también para un mes decembrino, ¿no? No fue tan fuerte el diciembre de ellos. Y, bueno, pues, con esto trae como consecuencia que el ingreso personal crece 70.7 mil millones de dólares en diciembre, o crece a ese monto, con estimaciones del Bureau Estadísticas de Análisis Económico, perdón. El ingreso disponible creció 39.900 millones de dólares y, en su caso, los gastos de consumo bajaron a 95.200 millones de dólares, que es donde bajó .6% del producto, el ingreso disponible personal real bajó .2% y el gasto personal real bajó 1%. Los bienes crecieron 3.1%, decrecieron, perdón, y los servicios subieron .1%. El índice de precios de la estructura de ingreso personal creció .4 unidades y quitándole alimentos y medicina, haciéndolo subyacente, básicamente subió .5%. Entonces, incluso está preocupante, ¿no? Porque quitándole la parte volátil, es nomás un cachitito lo que lo que fue la parte volátil, o sea, se quedó casi igual que la inflación general de consumo, ¿no? Y entonces eso trae como consecuencia, pues presiones, presiones, presiones por todos lados para la estructura de precios. De cualquier forma, ya la FED tiene muy a punta al lado del argumento y, pues, veremos unas en tasas. Y en su caso habrá consecuencias para la economía mexicana, ya se están viviendo en su momento, como lo dije al principio con el tipo de cambio, y también hay que evaluar la oportunidad. La oportunidad ordinaria de relación con Estados Unidos, T-MEC. La oportunidad ordinaria de estar en Juárez y tener decreto maquila. Y número tres, la oportunidad del nearshoring o de esta retracción de inversiones o de relaciones comerciales desde China hacia lugares más mejor alternativa para Estados Unidos, pues México se erige como la opción. El problema es que nuestras políticas públicas no nos pongan el pie. Una reforma eléctrica como la propuesta garantiza aumento de costos a los procesos industriales en México. Y aunque sea una bodega, le sube la luz. Y si eso es un factor para decidir poner la bodega en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, incluso en Canadá o el mismo Estados Unidos, no sirve la reforma eléctrica. Nada más con ese tema. En fin, se nos acabó el programa. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Arturo. Que pasen un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes comemos Soria en punto de las cuatro aquí en Solo Negocio Radio. Hasta luego. Negocio Radio. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.